Por algún lado estoy aquí yo también, o lo veo, lo veo Guillermo, llegando a la casa donde yo siempre caigo en la esquina. Aquí están. Pues ya, ya debe ser rompida aquí, seguido. Treinta y pico, le he quitado uno. Son buenos. Me lo he pegado un tiro. El diablo, loco. Esta vaina es un maldito laser. El diablo. Loco, yo le diste 40, 80, 80. Joder, que te mate ahora. El diablo. Venga, tú matate al otro. Tú me quitate a ese. No puede ser. Si. Eh. Loco, yo soy el robot. Si, eso voy. Loco, yo le voy a continuar. Obviamente. Yo creo que tú le vas a matar. Loco, yo le quité 73 veces. No. Tengo un cuidado aquí. Loco, pero estás enfrente al rifle duro, oye. Viene gente, viene gente. Viene gente. Viene gente. Viene gente de los dos lados. Viene gente. Viene gente. Vale. Baje a uno. Diablo. Ah, bueno. ¿Y eso? ¿Dá folio que? Hay otro que llamó. Vale. Ahora está. Morió. Esto se me quedó de auto. Por esta vaina. Es el Infantry, loco. Eso no es la vaina de las pazbras, bro... O sea yo... Yo te digo sinceramente, yo no me cojo el SCAD antes de eso. Loco pero yo lo quité 40, 80, 80. Le diste 2 extros. Ya sabes nada de él. Es otro nivel. Yo tengo 4 y 2 me equivo. Oh, verdurisimo que pongo. ¡Estoy mal! ¿De dónde? ¿De dónde que estás? Yo, tal vez, tal vez. Fue de valle. De la montaña. De la nave. Vamos a coger los riffs. Vamos a caer esos mojones. Yo no tengo materiales. Tú tienes, tú tienes. Enciérate, enciérate. ¿Tú tienes materiales? Tengo 0 materiales. Claro ahí. Vamos a caer los riffs. 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 Fuera el tigre, está bien. Fuera el tigre, está bien. Fuera el tigre. Ellos son tigre. Loco, ISLA se me fue. ¿Para eso no? No, me caí. Dejé a uno un tiro. Dejé a uno literalmente un tiro. Lo maté. Lo siento. Lo maté. Está contigo el otro. Sí, pero yo me estoy curando. Yo creo que se me embala. Quiere inteligencia, se me embala. Ok. Como ya. I'm the best. Pero ahora me digo. ¿Te gustó? Pero revives, maricón. Loco, que duro. Loco.